Antes os habéis preguntado un montón de veces cuando vais a echar el acondicionador o el anticloro en el acuario sobre cuántos litros lo tenéis que echar, cuánto tiempo tarda en actuar, qué diferencias hay entre anticloro o acondicionador y una serie de preguntas que en este vídeo vamos a responder. ¿Qué suelen tardar en actuar? Suele ser entre unos 30 y 60 minutos. Por eso es un grave error cuando, por ejemplo, desde el desconocimiento preparamos el agua 24 horas antes pensando que vamos a echarle una mano al acondicionador o al anticloro dejándolo reposar bastante tiempo, envejeciendo el agua como se suele denominar y eso es un gran error ya que a las 24 horas cualquier acondicionador o anticloro del mercado habrá perdido sus propiedades. ¿Qué suele tardar en actuar frente al tiempo que lo tenemos que dejar reposar? Es súper importante tenerlo en cuenta ya que este también responde la segunda pregunta que es ¿por qué se pone el agua blanquecina cuando hago cambios de agua en mi acuario? Pues tenéis que tener en cuenta que aparte de eliminar el cloro, muchísimos acondicionadores en el mercado también van a bloquear los metales pesados y van a oxidar las cloraminas y en la reacción química de oxidar las cloraminas van a liberar por una parte cloruros y por otra van a liberar amonio, estando este presente en picos en nuestro acuario. Por eso si no hacemos bien la adición de los cambios de agua junto con el acondicionador vamos a tener picos de amonio. Estas reacciones químicas también las voy a explicar en el vídeo pero un poquito más adelante. La tercera pregunta es ¿sobre cuántos litros tengo que utilizar el acondicionador? Pues fácil, sobre los litros de agua que yo vaya a cambiar. Si tengo un acuario de 200 litros y el cambio de agua va a ser solamente de 20 voy a tratar a razón de esos 20 litros nuevos que voy a echar en mi acuario. Realmente también os habéis preguntado muchas veces ¿qué pasa si este de la dosis? Pues que tendremos problemas de pH ya que casi todos los anticloros debido a sus reacciones químicas hacen fluctuar este y si echamos anticloro o acondicionador de más lo que vamos a hacer es reducir el pH por unas horas de una manera drástica. Tenemos la gran pregunta de ¿en qué se diferencian los acondicionadores de los anticloros? Pues estos últimos los anticloros como su nombre indica solamente nos van a ayudar a liberar nuestro agua del cloro cosa que por otra parte los acondicionadores más completos siempre nos van a ayudar a eliminar las cloramilas, los metales pesados y en casi todas las ocasiones a base de extractos de hierbas o bien otros subproductos nos van a ayudar a eliminar o reducir el estrés de nuestros peces. Teniendo en cuenta también que los anticloros no nos van a ayudar a reducir los picos de amonio nunca cosa que los acondicionadores en todos los casos sí. ¿En posiciones se basan estos acondicionadores o anticloros para realizar estas reacciones químicas en nuestro acuario? Pues el más común en los anticloros sería el triosulfato de sodio que es el que va a disasociar la molécula del cloro con la del amonio liberando nitrógeno y también cloraminas en ese caso. Precisamente en esa reacción en la que baja el pH al liberar la molécula del nitrógeno. Otra respuesta que tenéis ahí tirada. ¿Por qué me baja el pH cada vez que cambio el agua? Porque el anticloro no es lo suficientemente bueno como debería ser. Por otro lado tenemos los acondicionadores que suelen estar compuestos de ácido ascórbico, vitamina C de toda la vida, hiposulfato sódico o bien formaldehido y nos van a ayudar a reducir el cloro, reducir las cloraminas, los picos de amonio que generen esta reducción de cloraminas y como os he comentado al principio en muchos casos suelen contener extractos de hierbas u otros químicos para reducir el estrés de nuestros peces. La manera de actuar en este caso es rompiendo las uniones de átomos que hay entre el cloro o las cloraminas liberando por una parte cloruros y por otra nitrógeno y es ese nitrógeno liberado por las cloraminas el que se va a convertir en amonio. Y en este punto es cuando el formaldehido va a coger el amonio que ha generado la oxidación de las cloraminas convirtiéndolo o mejor dicho oxidándolo en amoniacato de aldehido siendo este no tóxico durante al menos 40-50 horas en nuestro acuario para así que le dé tiempo a nuestro filtro y a nuestras bacterias a oxidarlo. Parte poco más familia, espero que os haya gustado la explicación, espero haber respondido todas las preguntas o algunas preguntas de las que teníais por ahí dándole a la castaña y por la parte que me toca poco más. Que paséis, buena tarde chicos.